Este es el barrio Villas de Granada y nos encontramos precisamente en el parque El Morichal, un espacio que se cedió a la comunidad con el fin de que le dieran un buen uso. En este momento percatamos de que el estado de este parque, de este espacio público no es el más óptimo, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que la comunidad le da miedo denunciar debido a las represarias que se puedan tomar. Situaciones como, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, situaciones como, por ejemplo, que los jóvenes frecuenten este lugar en horas de la noche para realizar labores que van en contra de la misma comunidad. No denuncian porque temen, primero, que hayan represarias. Segundo, que la autoridad, como conocemos, de una u otra forma se confaule con todas estas pandillas, todos estos jóvenes que no realizan las mejores labores y perjudiquen a quienes hacen la denuncia. ATV Noticias se dirigió hasta el lugar y ATV Noticias, desde este sitio, le comunica a toda la población. Y ojalá que la autoridad competente se entere también a través de nuestras cámaras de la situación que presenta esta comunidad, que no es nueva, que ya lleva mucho tiempo, pero que hasta el momento no se le ha dado solución alguna. Es preocupante porque no es solo este barrio, hay muchos otros barrios que atraviesan el mismo problema. Las muy conocidas ollas, donde expenden sustancias psicoactivas, las pandillas y, por supuesto, espacios que son públicos pero que se han atribuido o que más bien los jóvenes han tomado por autoridad propia para hacer de las suyas. ATV Noticias informa. El que pasa es que acá en Granada hay muchos de cuentas, o sea, meten la casa ajena a robar, hay muchos vicios, tratan los chinos malas, palos o cuchillos, bueno, el que pasa es la plata, qué tal es eso. La gente que viene de Villados, de Bogotá, viene aquí a joder y toda la policía sabe quiénes son y quiénes no son. Bueno, el que pasa acá del barrio es que la gente que vive acá, la gente ya sabe quiénes son. Entonces, mete el bazooko y todo, y pasa la gente y qué va a decir. Bueno, yo llevo acá como tres meses y ha pasado eso, hay muchos brarones por todos lados. Bueno, el que pasa es que yo a veces paso por acá de medianoche y los brarones andan por acá, y uno que viene de marihuana ya sabe quiénes son. Entonces, a ver si le pido una ayuda con la alcaldía, a ver si hablan, a ver qué hacemos con esos mandes, porque hay muchos brarones por aquí de medianoche.